Pues si seguís estos cuatro pasos a rajatabla Ningún tronco os parará a la hora de bajar Muy buena gente, primero de todo para los que no me conozcáis Que últimamente estamos subiendo bastante el número de suscriptores Primero, gracias por apoyarme Y segundo, para los que no me conozcáis Subo vídeos a Youtube vloggando todas mis rutas de enduro, ¿vale? Ah, y se me olvidaba También digo muchas veces, ¿vale? Así que lo tendré en cuenta para el siguiente vídeo Lo siento Y aparte estoy comenzando esta serie de técnica del mountain bike, ¿vale? Este va a ser mi segundo vídeo Y si queréis ver mi primer vídeo os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Así que vamos al grado En este vídeo os voy a explicar a cómo saltar un árbol caído con la mountain bike Y os preguntaréis, ¿cómo que no estás en la montaña? Para explicarlo, porque no hace falta, ¿vale? Porque gracias a este vídeo Voy a poder explicarlo paso a paso Cómo he ejecutado el movimiento para saltar un árbol caído, ¿vale? Un árbol caído o cualquier cosa que se le parezca Como también puede ser un muro, ¿vale? Así que vamos al grado El primer punto a tener en cuenta, ¿vale? Es que a la hora de saltar un árbol caído No se trata de hacerlo con fuerza, ¿vale? Sino lo más importante es hacerlo con sincronización y técnica, ¿vale? Porque cuando tú ejecutas bien el movimiento Ya notaréis que la fuerza que habéis tenido que generar Para sobrepasar ese árbol caído es muchísimo menor Así que es muy importante sincronización y técnica De todos los pasos que os voy a explicar ahora Paso número uno La velocidad, ¿vale? No hay una velocidad específica, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Que si vamos demasiado rápido El impulso puede ser que sea demasiado tarde Cuando la rueda delantera ya no esté casi tocando el tronco, ¿vale? En consecuencia Haremos un mal impulso Y la rueda trasera picará en el árbol Y nos caeremos de boca, ¿vale? Y si al contrario vamos demasiado lento Pueden pasar dos cosas, ¿vale? Primero, que al apoyar la rueda delantera Apoye demasiado pronto en el tronco Que está la parte más vertical Y nos podemos ir de boca, ¿vale? O segundo Si la rueda la hemos apoyado correctamente Al ir lentos A la hora de saltar La rueda trasera nos picará en el tronco, ¿vale? Así que Mediante estos dos consejos Para saber si vamos rápidos o vamos lentos Adecuaremos la velocidad Punto número dos Impulso de la rueda delantera, ¿vale? Aquí hay un error que comete mucho la gente Que es solo tirar de brazos, ¿vale? Si solo tiramos de brazos A la hora de subir la rueda No la levantaremos ni un palmo ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ¿Por qué? Nuestro cuerpo está apoyando en la rueda delantera En todo nuestro peso está apoyando en la rueda delantera Primero Vamos a tener que hacer muchísima más fuerza para levantarla Y segundo El recorrido de los brazos es demasiado limitado, ¿vale? Y entonces pues no la levantaremos ni un palmo del suelo ¿Cómo se tiene que hacer correctamente, ¿vale? A la misma vez que nosotros estamos impulsando hacia abajo con las piernas, ¿vale? Estamos haciendo fuerza con las piernas Tenemos que llevar la bici delante Tenemos que estirar los brazos Una vez que tengamos estirados los brazos Metemos impulso para nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque al estirar los brazos Estamos liberando peso de la rueda delantera Y segundo Al hacer impulso hacia esta dirección Hacemos más fuerza, ¿vale? Y entonces pues podremos levantar la rueda delantera mucho más fácil, ¿vale? ¿Por qué? Al hacer impulso hacia esta dirección haremos más fuerza Imaginamos que tenemos dos garrafas de 10 litros en cada lado, ¿vale? Si nosotros las intentamos subir así Nos costará más que si las subimos así, ¿vale? Pues ahora de subir, de levantar la rueda Va a ser igual, ¿vale? Una cosa que pueda ayudar, ¿vale? Pues mucha gente hace como un pequeño bote de la rueda Para aún hundir aún más la suspensión Y así también se ayuda en rebote de la suspensión Y puede levantarla mucho más fácil, ¿vale? Y una vez que la rueda delantera ya la tengamos correctamente levantada, ¿vale? Tenemos que buscar de apoyarla en el tronco Pues una vez que ya tengamos la rueda delantera apoyada en el tronco, ¿vale? Ahí viene ya el paso número 3 El impulso hacia arriba, ¿vale? Para levantar la bici ¿Cómo se tiene que hacer este impulso? Se tiene que hacer con las piernas, ¿vale? Tenemos que hacer presión con las piernas Y impulsarnos lo máximo para arriba Y estirarnos Una vez que ya estemos estirados Y notemos que los brazos ya están estirados Y la bici ya está pidiendo movimiento Hacia arriba Simplemente tenemos que seguir con los brazos Ese movimiento Y cuando lo tengamos un pelín flexionados Los brazos Tirarlos completamente hacia adelante Para adelantar la bici Y así la rueda trasera pasará el tronco, ¿vale? Contra más estiremos los brazos Más los aseguraremos Y aquí ya viene el cuarto punto Una vez que ya la bici ha pasado el tronco La recepción, ¿vale? Nosotros caeremos con la rueda delantera Con los brazos Absorberemos el impacto Y nos volveremos a nuestra posición base, ¿vale? Nos agarramos bien al manillar Y siempre todo este proceso Y toda esta ejecución Se tiene que hacer con los dedos en los frenos, ¿vale? Por si acaso nos pasamos No nos vemos seguros O cualquier extraño ¡Pam! Dedos en los frenos Y paramos la bici Pues si seguís estos cuatro pasos a rajatabla Ningún tronco os parará a la hora de bajar Así que espero haberme explicado bien Si os sirve de gran ayuda este vídeo Darle un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo O en el próximo EnduVlog ¡Pasadlo bien, gente!